Hola que tal a todos, sean bienvenidos a la previa del compromiso Hoy juega la Universidad de Chile ante el Deporte de Javiapó Fecha 18, campeonato de ataúd 20-24, arrancamos, comenzamos, ya jugamos Ya vivimos, ya disfrutamos la simulación de este compromiso, el conjunto de la Universidad de Chile está segundo con 33 unidades, más abajo está el conjunto de Deporte de Javiapó con 18 unidades La va moviendo, la va teniendo el conjunto de la Universidad de Chile, viene Vázquez Vázquez atrás para Poblete, Poblete controlando Viene Poblete, va intentando Ahí aparece Díaz, Díaz por el medio con Asadi, Lucas Asadi, le pega al arco Notable el portero Brillante el portero de Cobiapó la manda el cornet, tiro de esquina Va a jugar Fernández Un conjunto de Cobiapó que viene de ganarle al líder Coquín Murido La Universidad de Chile viene de verde delante de Aguizaliano Bueno, ya jugando este partido ya se van a saber también los resultados de lo que es Colo Colo y la Católica, obviamente, que también juegan un día antes que la Universidad de Chile podría quedar por encima la Universidad de Chile podría quedar cuarto si es que pierde este compromiso y si es que ganan nuevamente los dos los dos equipos que están a un punto Poblete Poblete buscando a Vázquez viene Vázquez, va intentando Vázquez por la banda derecha Vázquez y al centro arriba viene Palacios, Palacios, Palacios lo que se acaba de perder, Palacios por Dios lo que acaba de perder, Palacios lo tuvo la Universidad de Chile vamos a ver desde el punto y Peñosa Espinosa con Vargas avanzando Vargas buscando para quien para González González se trajo Vargas Vargas avanzando intenta buscando por dentro con Jaime aquí está el 23 avanza Jaime buscando a Luna y Luna del círculo central buscando a Figueroa Figueroa aguantaba la va perdiendo el conjunto de Coviapó viene el conjunto de la Universidad de Chile Lucas Asadi y primera con Leo Fernández ahí está Morales viene el Chelo Morales a correr Morales le queda a Fernández otro para Morales Fernández, Morales ahí se juntan buscando nuevamente Fernández Fernández pisando dentro del área la vuelta de Fernández viene Fernández el centro arriba está Palacios balón pasado lo va quedando más que pasó un pasado nomás ese balón pasó de largo al fútbol al izaje de portería para el conjunto de Coviapó la mueve Vargas Vargas con González González buscando a Nieto Nieto avanza balón por dentro la va recuperando Poblete muy largo ese balón se va a ir afuera señores habrá saque lateral saque de manos para el conjunto de Coviapó partido que va a estar en vivo y en directo en el canal Jaime todos los relatos de todo el fútbol chileno están en el canal Luna avanza Luna pasó Luna pasaba el 10 hay una falta dice el árbitro habrá fútbol en el juego para el conjunto de Coviapó falta peligrosa falta peligrosa de Quintero le puede pegar al arco Quinteros Quinteros va al arco Quinteros al arco Castellón atento firme seguro largo río para Gómez Poblete sigue Poblete la intentaba buscaba ahí está nuevamente Quinteros Quinteros la va teniendo Díaz Díaz está Vázquez pega el arco Vázquez intenta Vázquez la perdió Vázquez cayó adentro del área pero nada no hubo nada va saliendo Copiapó Luna Luna buscando a Figueroa viene Figueroa ahora toda velocidad Figueroa sigue Figueroa pasó Figueroa le va quedando Quinteros Quinteros al arco golazo goooooool de Deportes Copiapó sorpresa 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 gol de Quintero gol de Deportes Copiapó minuto 39 de partido la gran sorpresa por ahora Copiapó le está ganando a la Universidad de Chile aquí en el Estadio Nacional y notable golazo desde donde le pegó como le pegó nada que hacer el portero Castellón y es el 1 a 0 lo está perdiendo la Universidad de Chile ya la mueve la Universidad de Chile Calderón Calderón avanzando mucho nervios en la Universidad de Chile en los últimos 3 partidos por ahora un punto 3 de 9 puntos conseguidos por ahora Fernández viene Leo Fernández avanza viene el centro arriba muy horrible ese centro horrible el centro de Leo Fernández fuera Espinoza desde el fondo Vargas Vargas buscando a Jaime Jaime la va aguantando Jaime atrás para Vargas a tenerla no va a ser va a terminar el primer tiempo buscando a García aparece García por el sector saliendo con Medel Medel de primera con Jaime se va a acabar el primer tiempo señores final final de la primera parte por ahora Universidad de Chile cae 1 a 0 ante Deportes Copiapó la gran sorpresa por ahora esta fecha 18 del campeonato Itaú 20 a 24 vamos al segundo tiempo los últimos 45 minutos ya están en marcha ya se están jugando atiendo Vargas la va a estar moviendo ya Copiapó Vargas González Vargas buscando a Luna aquí aparece Luna en el circo central balón filtrado para Quintero 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 la va aguantando sigue Quintero la va perdiendo atrás para Castellón que pasó una falta dice el árbitro hay una falta y hay tiro libre peligroso nuevamente para el jugador de Copiapó está más lejos este yo creo que va a ir a la boya nomás el centro arriba le va quedando Medel Medel y la vuelta le pega al arco hay un rebote y el balón se va al córner tiro de esquina está sufriendo la Universidad de Chile tiro de esquina viene Quintero juega en corto con Falca listo aquí está Calista el centro arriba el balón se va afuera el balón se va afuera juega a Castellón desde el fondo Castellón Calderón aparece Calderón avanza Calderón buscando a Calderón sale jugando con Gómez aquí está Gómez larga para Vásquez busca Vásquez intenta Vásquez recuerden que después de este compromiso viene el clásico ante Colo-Colo aquí en el Estadio Nacional Poblete Poblete bonito pase para Vásquez viene Vásquez va intentando viene Vásquez aguanta Vásquez la vuelta de Vásquez tira el centro Vásquez intenta Vásquez avanza por dentro está Poblete Poblete la vuelta pega al arco y sigue Poblete la vuelta Poblete a las manos de Espinoza a las manos de Espinoza pero llegó con un poquito más debilidad la Universidad de Chile balón largo arriba buscando a González González va saliendo para el conjunto de Copiapino buscando a Nieto y viene el contragolpe avanza Nieto intenta Nieto aparece González nuevamente González por dentro intentaba Fernández la va recuperando viene Fernández su todo velocidad buscando a Balacio Jalchorri Balacio pasa atrás con Asadi Lucas Asadi ahora para Leo Fernández viene Leo Fernández avanzando sigue Leo Fernández tiene uno dentro del área sigue Leo Fernández quiere hacer la personal la va perdiendo pero con falta dice el árbitro hay tiro libre para el conjunto de la Universidad de Chile y le va a pegar Fernández Fernández viene en el centro de Leo Fernández está el cabezazo balón pasado nadie la tocó no la tocó nadie hay saque de portería para Copiapó y que tres puntos está sacando Copiapó aquí en el Estadio Nacional tres puntos de oro por ahora viene de ganarle el puntero Coquimbo y ahora por ganarle a la Universidad de Chile Nieto Nieto con García aquí está García avanzando García con Luna Luna controla buscando a Medel Medel intentaba la va perdiendo le queda Poblete Poblete con Palacios ahora para Poblete aquí está Poblete avanzando Poblete balón filtrado para el Chorri Palacios muy largo ese balón le va quedando a Jaime Jaime atrás para Espinoza el portero que va reventando arriba buscando a Figueroa la va recuperando la Universidad de Chile le queda Cáceres Patodías aquí está Poblete últimos 15 minutos de partido buscando Velázquez Velázquez avanza Velázquez por la banda derecha va intentando con Gómez aparece Gómez sigue Gómez otra para Velázquez Velázquez avanza intenta ponerlo con Lucas Asadi Lucas Asadi bonita para Poblete Poblete intenta sigue Poblete Poblete al arco por eso BOOOOOOOL Azul 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 gol de la Universidad de Chile gol de la U 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 gol de la Universidad de Chile minuto 79 de partido cuando estábamos llegando a los minutos finales apareció Lucas Asadi Poblete quiso hacer la personal no se la quitó nadie un taquito de Lucas Asadi Poblete nuevamente y la pegada al arco no más 1 a 1 la empató la Universidad de Chile y quedan últimos minutos del partido señores puede haber una más para cualquiera de los dos equipos miren Medel atrás con González González avanza buscando a Luna aquí está Luna en el círculo central cambio de frente buscando por la banda derecha con Nieto viene Nieto avanza Nieto aguanta ese balón Nieto jugando atrás para González un taquito de González González buscando a Nieto muy largo ese balón se va a ir afuera señores habrá fútbol por la Universidad de Chile desde el arco último minuto de partido se va a estar acabando se está terminando el partido Calderón va saliendo por la Universidad de Chile avanza Calderón buscando a Gómez aquí aparece Gómez atrás para Calderón Calderón como en el balón Gómez avanza Gómez se acaban los minutos tiene que ir a la Universidad de Chile por la última Jalepato Díaz Vázquez avanza avanza que cambia de frente a correr por el receptor el minuto se acaban Morales Morales para Fernández Leo Fernández avanza Leo Fernández es la última es la última del partido buscando a Zavi Lucas Zazavi está 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 la van sacando la van sacando quedó el balón dividido ¿qué pasó? hay una falta favorable de acopio de apoyo este partido se va a terminar señores una falta aquí la veíamos iba con todo el chorro y palacio a tratar de terminar esa jugada Lucas Zazavi lo pudo definir se va a terminar esto señores lo tuvo la Universidad de Chile la última se va a terminar final 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 Universidad de Chile 1 después de estudiar Poguno hasta la próxima muchas gracias chau chau